Sin miedo salgo a la vida Yo les puedo pagar mucho más que se... ¿Qué? Que la sombra ¿Te crees más poderoso que el cartel? ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Si gritan o intentan algo lo matamos a fin Escucharon En silencio ¡Caminen! ¡Caminen! ¡Venga, me estamos! ¿Qué nos van a hacer? ¿Dónde estamos? ¿Por qué nos hacen esto, ah? Te metiste con el cartel de la sombra Y aquí en la China El que nos busca nos encuentra Yo no tengo nada que ver con ese cartel ¿Qué quieren, dinero? Esto es un secuestro No te hagas el imbécil Que al que se la pase inventando secuestros aquí eres tú ¿Tú crees que nosotros no sabemos Que tú y el alcalde Tobar secuestraron a Mauricio Vega Y nos culparon a nosotros? No, 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 ya va, un momento Ustedes están confundidos Mauricio es el señor No, Rogelio El ser incapaz de hacerle algo Al esposo de su hija Además ¿Cómo saben eso? ¿Quién les dijo? ¿Quién me echó? Eso es problema duro Descubrir quiénes son tus sapos Lo que sí te puedo contar Es todo lo que te vamos a hacer ¿Por qué no me manden? No me manden Yo les juro que yo no sé nada Yo no sé nada Se los juro Necesitamos un testigo, mamacita Abre bien los ojos Tú querías sombra, imbécil Ahora te congelarás en la oscuridad Entiendan, yo tengo mucho poder Tengo mucho dinero No te va a servir de nada Cuando comiences a sentir el frío Quemándote los huesos Este es el lugar perfecto Para conservar cadáveres Por favor, déjenme ir Por favor, déjenme ir No me hagas nada, por favor Ay Una lástima Tan linda Y una muerte tan dolorosa Esa agua se congelará Y será como tener aguas Clavándose en tu cuerpo Hasta que ya no sientas ni la lengua Va a sentir lo importante Que es la sombra Para estar vivos Vamos Venga Vamos Venga De mi maldad No No, no, no No Decide 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 No te duermas Decide No te vayas a dormir Decide No te voy No te voy No te voy Ay, no, no No puedo No, ya Ya, ya no No quiero sentar En este dolor Ay, yo Sale Yo no Yo no Yo no Buerto Mira Y le voy a acercarte Vamos 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 Trata de venir Hasta acá Solo Tándonos calor Vamos a poder Salvarnos Ay No Perdón Perdón La Perdón Intenta soltarte. Intenta soltarte, vamos. Pero yo ya no puedo. Ya no siento las manos. Ya no siento el cuerpo. Aucina. Aucina, por favor. Aucina. 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 Chacayla. Chacayla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo soy, yo soy, yo soy la mujer que me hace. No puedo morir así. No puedo morir así. No puedo morir así. No puedo morir. No puedo morir así. No puedo morir así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Rogelio, Rogelio. 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 Vamos. Rogelio. Respira, Rogelio. Vamos. Vamos, Rogelio. Tienes que respirar. Retira. Llegó la ambulancia, deciré. Van a estar bien. Pasó toda la noche metido en el congelador. No le siento los signos vitales. Lo tiene, pero muy débil. Causó el hipotermio. Está vivo. Está vivo Rogelio, deciré. Está vivo. Lo diré para vernos para luego llevarlo a cuidados intensivos. Pero va a estar bien, doctor. ¿Cómo le podría decir? ¿La señorita también estaba en el lugar? Sí, ellos estaban juntos. Tenemos que evaluarlo. No, no, Mauricio. Mauricio, yo estoy bien, de verdad. Estoy vivo gracias a ti. Sí, le deja que te examinen. Vas a estar bien. Tranquila. Tranquila. Rogelio. Vamos, Rogelio. Vamos a trasladarlo de inmediato al hospital. Sí. Deciré, creo que tú deberías ir al hospital también. Estás muy débil. Mauricio, esos tipos se identificaron como del cartel de los hombres. Sin miedos, salgo a la vida. Calle, repríjeme.